...de reflexión. A través de este evento, que fue liderado por el concejal André Vázquez, activistas y miembros de la comunidad hicieron un llamado para ponerle fin a la discriminación que ellos aseguran existe en contra de comunidades de bajos recursos. Mientras tanto, en la parte sur de la ciudad esta tarde se realizó una vigilia en el Parque Douglas, en la cual activistas y residentes hicieron tributo a Toledo y a otras personas que presuntamente han muerto a manos de agentes de policía. Y ahora aquí en La Villita se espera que activistas se reúnan para hacer ese mismo llamado y justamente para hablar sobre este evento y el motivo por el cual decidieron participar en esta caminata. Se encuentra conmigo María Correa, que es residente de La Villita. Y María, cuéntame, ¿cuál es la razón por la cual tú decidiste venir y a participar el día de hoy? Hoy yo vine aquí para demostrar apoyo a los padres de Adán Toledo, porque aquí se vive mucha violencia. Yo tengo muchos años viviendo aquí y pues tenemos que decir que ya para esta violencia, especialmente que como la policía trata a nuestros jóvenes, no había necesidad de lo que pasó en este incidente con Toledo. Y cuéntame, ¿tú me dijiste?